La celebración de su día sirvió para que el Colegio de Abogados de Pérez Celedón realizara un homenaje a los profesionales con más trayectoria en el cantón. 12 abogados y abogadas fueron reconocidos por sus años de servicio. Uno de ellos fue don Jorge Pereira, que tiene cuatro décadas de ejercicio en el campo del derecho, y también doña Cecilia Vargas, con más de 30 años. El primer abogado nacido en Pérez Celedón, y este año estoy cumpliendo 40 años de ejercicio. Yo soy carnet 1547, o sea, el abogado número 1547. En este momento, no tengo idea, pero supongo que andan en los 17 mil o no sé cuántos. Ser abogada de pueblo, como me llamo yo, es un privilegio porque uno se empapa del problema de la gente más directamente y trata de ayudarla de la mejor manera. No siempre va a quedar uno bien, ¿verdad? Porque ni es el mejor abogado ni puede pretenderlo, pero hay que tratar siempre de serlo. Para el Colegio de Abogados en Pérez Celedón es un honor celebrar este día y realizar el reconocimiento a todos estos profesionales. El gremio, como todo, ¿verdad? A veces nos vemos poco, pero generalmente en Corrillos pues siempre tratamos de manejar una buena relación, especialmente que cada uno en su campo, de acuerdo a las disciplinas que cada uno tiene, ¿verdad? Benaldi, comercial, civil, etc. Pero sí tratamos, por lo menos, este es el espacio en el cual tratamos de que todos lleguen. Con cuatro décadas de ejercer la profesión, don Jorge Pereira recuerda aquellos primeros años. Cuando recién llegaba yo aquí éramos, por decirle algo, siete abogados. Ahorita entiendo que somos más de 150 abogados o más. Entonces, este, como que era un grupo más homogéneo, como éramos menos, ¿verdad? Entonces nos ayudábamos en todo sentido, ¿verdad? Para, incluso para protegernos de algunas situaciones especiales. Y con su experiencia rescata cuál es el principal valor para el éxito de un abogado. En primer término y siempre será la honestidad de la persona, ¿verdad? Ser honesto a la hora de asumir los casos y dar respuesta, ¿verdad? Porque eso es lo que el cliente espera siempre. La actividad contó con la presencia de la ministra y el viceministro de Justicia y se realizó en el auditorio de los tribunales de Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!